Hola que tal amigos de Xtreme Sabio Carl Como siempre deseándoles que se encuentren Excelente y sean Bienvenidos a un nuevo video En un video anterior Del demo con el kicker Solo X y el amplificador Citizens dije que Íbamos a ver si el kicker solo X de 18 pulgadas podía Hacer a Airstrick Si llegábamos a los 2000 likes Actualmente amigos ya tenemos Aproximadamente 2300 likes Así es que en esta ocasión Pues vamos a intentar Realizar Airstrick Con lo poco instalado que tengo en mi automóvil Ya que para realizar Airstrick es pues ya Más complicado Y pues antes de comenzar para los que son nuevos Les voy a mostrar con que alimento Todo mi equipo de audio y todo lo que Tengo instalado para que vean Que pues prácticamente no es La gran cosa así es que Continuemos En esta ocasión como invitado especial Nos acompaña Thanos Como pueden observar amigos Está bien prendido Desde cuando me había dicho Que le diera un demo Y bien amigos aquí tenemos la batería Que tengo instalada en mi automóvil Es una batería Es una batería óptima De 750 cca 55 amperes por hora Cable calibre 0 Para el amplificador de bajos Cable calibre 4 Para el amplificador de medios Ambos Por supuesto 100% de cobre Por supuesto Su respectivo Portafusible De hecho muchos He visto que tienen problemas Con estos portafusibles Pero Pues este ya tiene más de un año Que lo tengo amigos Y como pueden ver Está enterito el portafusible A varios se les derrite Ya que probablemente No abritan bien Los tornillos Y también Probablemente Ponen cable Pues de mala calidad Aquí pues tengo este refuerzo Que va hacia el chasis Del carro Y pues eso es prácticamente El sistema eléctrico Amigos Varios me preguntan Que si tengo dos baterías Y todo eso por el estilo O que cuantas baterías tengo Y pues ahí lo tienen amigos Básicamente Pues nada más Tengo una batería El amplificador Helix Para medios El LC2i Tengo el auto estéreo De agencia Y para los bajos Tengo el amplificador CityZones De 2500W RMS Pues tengo un subwoofer Kicker solo X De 18 pulgadas De 5000W RMS Para que se den una idea El subwoofer Solamente pesa 50 kilos Y pues de hecho Varios dicen Pues que no jalan bien Estos subwoofers Y varias cosas Por el estilo El cajón fue hecho Y diseñado por mi Tiene 5.8 pies cúbicos Y está entonado A 33 Hz De hecho si quieren ver La fabricación De este cajón Aquí se las dejo Para que la vean Así es amigos Que sin más Vamos a ver Que tanto aire Puede mover Este subwoofer Kicker solo X También cabe destacar Que pues también No tengo insonorizado El carro Y pues Ahora si que el carro Está Prácticamente Como de agencia Si pusiéramos Insonorizante Obviamente El sonido Pues sería mejor Así es amigos Que vamos a ver Si este Monstruo Kicker solo X Es capaz de mover aire O si solamente Es pura apariencia Así es que Vámonos Innocent A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 ¡Ay, Dios mío! Pues muy poquito por ahí. ¡Ay, Dios mío! Y pues bueno amigos, como pueden observar, tuvimos éxito en la prueba de Airtrick que realizamos con el Subwoofer Kicker Solo X. A pesar de que solamente lo pusimos con 2500W RMS. Imagínense qué es lo que puede lograr este Subwoofer con 5000W RMS. Sin duda alguna amigos, sería una locura solamente con un solo Subwoofer, pues lograríamos mover obviamente más aire. A pesar de que varios dicen que no tiene mucha excursión este Subwoofer, que no reproduce bien las frecuencias bajas. Y pues nada que ver aquí, comprobamos que sí reproduce bien las frecuencias bajas. Sin duda alguna, aunque se tenga un Subwoofer muy bueno y no se tenga un buen cajón acústico, el sonido no va a ser bueno. Y pues bueno amigos, lamento informarles que este es el último video del Subwoofer Kicker Solo X, ya que vendí el Subwoofer. ¡No, Dios mío! Muchas gracias por ver este video, si este video te gustó por favor déjate pulgar arriba. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nuestros próximos videos de Car Audio. Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Bassers, muchas gracias por ver. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós. It's getting hard to reach out Haven't seen you in seasons But all I hear is your voice I know my limits You can break me down But I'll stay till the finish line And I've been counting minutes For quite some time now Just to see you again And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again 10 0 0 0 0 0 C CC por Antarctica Films Argentina